El Servicio Geológico Colombiano confirmó este martes un sismo de 3.6 grados en la escala de Richter, con profundidad de 138 kilómetros, que tuvo como epicentro el municipio de Río Frío en el centro del Valle del Cauca. Las autoridades indicaron que se realizó un monitoreo con los organismos de socorro en varios municipios del departamento y no se reportan daños por el temblor que ocurrió a las 2 de la tarde del martes 13 de abril y que, según el reporte de usuarios de Twitter, se sintió levemente en las ciudades de Cali, Armenia, Pereira y en los municipios de Tuluá, San Pedro, Andalucía, Bugalagrande y Buga. Entretanto, los habitantes del municipio de Río Frío Valle se dieron cuenta del sismo por los reportes de las redes sociales. Afortunadamente no sentimos nada y no hubo afectaciones en las viviendas, por eso estamos tranquilos, dijo Gloria Orozco. Por su parte, los bomberos de esta localidad vallecaucana informaron que se encuentran en alistamiento preventivo por el movimiento telúrico para atender cualquier emergencia.